...y lo vemos con una marca, somos de la Universidad Nacional de Colombia, totalmente adquiridos a ella, facturados por una universidad, nuestros envíos son prestados como universidad nacional a todo lo que hacemos, y particularmente soy el coronador que es una categoría de exclusivo, no sé qué decir, que nada de lo que se haga pertenece totalmente al individuo o al grupo de la universidad. Y dentro del contexto de la universidad nos movemos en diferentes facultades. Al final del 90, de los 90, la universidad consideró en una de sus evaluaciones estratégicas que la gestión de la tecnología y el transferir conocimiento iba a ser prioritario para la universidad. Con este discurso nosotros justamente coincidía con el que llegaba la universidad y empezamos a trabajar entonces en dinamizar el crecimiento económico de diferentes sectores de la sociedad con calidad académica y pertenencia social. Fundamentalmente éramos nosotros un grupo académico. La misión del grupo ha sido estructurada como buscar diversas soluciones que aporten valor a un grado desde la generación y la transferencia de conocimiento al sector productivo con rigurosidad académica. Nuestra misión es entre los autores y lograr crear esas propuestas propias y originales. Y aquí algo importante es que el grupo vende lo que hace. Vende donde es competente. No vende y no compite con los empresarios haciendo cosas que nos puedan salirnos por costos o por el músculo institucional. Procuramos tener una concepción de generar cosas, divulgarlas, publicarlas y luego ofrecerlas al mercado como un producto. El valor agregado es la disciplinaridad. La misma formación mía ha sido en diferentes áreas, por vueltas de la vida, inicialmente en ingeniería, en las ciencias básicas y posteriormente en la administración también estudiamos algo. Entonces, para mí es igual manejar una tesis doctoral o de maestría en teoría molecular que el gestión de la tecnología o el músculo institucional. Se maneja estrictamente la misma rigurosidad. El método es estrictamente determinista. Ese es el fundamento. Nosotros lo trabajamos con una aplicabilidad. El método es el fundamento.